Ventas bien muertas, ¿resucitarán al tercer día? Comerciantes no pierden la fe. Año tras año, en cada celebración de los fieles difuntos, el comercio local tiene la esperanza de contar con altas ventas y que la economía se pueda recuperar. Sin embargo, este 2 de noviembre a las afueras del Panteón de Oriente, se colocaron 800 puestos con diferentes tipos de productos. Aunque la mayoría coincide en que no han logrado vender, aseguran estar peor que el año pasado. Estamos vendiendo lo que es tamalitos, chocolate, tostitos, pastel. ¿Cómo va la venta? No, no es lo que se esperaba realmente este año. Están muy, muy, muy bajas. ¿La comparación del año anterior, está más bajo? Está más bajo. ¿En serio? Sí. ¿Y eso porque a qué cree usted que se deba? Pues al incremento de todo. O sea, todo está más caro. O sea, y no puede estar más barato porque pues todo te sale súper caro. Tengo aguas, dulces, papas, hockays, fruta. ¿Y cómo va la venta? Pues bien, hasta ahorita bien. Ayer estuvo vendiendo, ayer ¿cómo le fue? Pues bien, bien. ¿A qué se refiere con bien? Pues sí hubo gente y pues sí estuvo vendiendo. Lo que sí vendí es el dulce, el dulce de las calaveras. Muy bien. Y el día de hoy, 2 de noviembre, ¿cómo espera que sea el... Pues esperemos que muy bien. Muy bien para todos y para, pues, bien para todos. Ante esta situación, la seguridad por parte de elementos policíacos ha sido notoria para evitar alguna cuestión de anomalía hacia los comerciantes. La afluencia de quienes acuden a visitar a sus fieles difuntos genera esperanza en todos y cada uno de los vendedores que buscan salir adelante. ¿Y qué tal va la venta? Pues ahí va, sí. Sí, sí empieza a haber gentecita. ¿Al decir ahí va, a qué se refiere? Pues que sí se ve movimiento. ¿Sí? A parecer sí. ¿Ayer vendieron aquí? Sí, ayer vendieron. Pues gracias a Dios, bien. ¿Y ahora cómo esperan? Pues esperemos que nos vaya mejor que ayer. Sí, ¿desde qué hora, qué hora? Pues empezamos de las 8, por ahí a las 11, 10 de la noche. Ayer estuvo muy calmado, hoy sí ha habido gente, gracias a Dios. ¿Cree que van a cambiar las ventas? Sí, primero Dios sí. Y luego tenemos buen precio, ¿verdad? Tenemos a 50, parejo el ramo, porque era de 50 y 60. Oigan, la situación económica ha estado complicada. ¿Por qué motivo decidió dar los más baratos? Este, porque después ahí viene uno al día siguiente a dar los más baratos y pues ahorita mejor que salga un precio parejo para acabar. El mero día. El mero día, sí. Porque a veces los damos más caros y luego ahí venimos al día siguiente a rematar. Mejor que se acabe todo. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.